El segundo libro de los Reyes El día 10 del mes décimo del año noveno del reinado de Cedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén con todo su ejército, la sitió y construyó torres de asalto alrededor de ella. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Cedecías. El día 9 del cuarto mes, cuando el hambre había arreciado en la ciudad y la población no tenía ya nada que comer, abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. El rey Cedecías y sus hombres huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros del jardín del rey y ocultándose de los caldeos que tenían cercada la ciudad, escaparon en dirección al desierto. El ejército caldeo persiguió al rey y le dio alcance en los llanos de Jericó, donde su ejército se dispersó y lo abandonó. Los caldeos capturaron al rey y lo llevaron a Ribla, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien lo sometió a juicio. Nabucodonosor hizo degollar a los hijos de Cedecías en su presencia, mandó que le sacaran los ojos y lo condujo encadenado a Babilonia. El día séptimo del quinto mes del año décimo noveno del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, Nebuzar Adán, jefe del ejército caldeo y súbdito del rey de Babilonia, entró en Jerusalén. Quemó el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Los soldados caldeos que estaban con el jefe del ejército destruyeron las murallas que rodeaban la ciudad. Nebuzar Adán deportó al resto de la población y también a los que se habían rendido al rey de Babilonia y sólo dejó a algunos campesinos pobres para trabajar las viñas y los campos. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los auces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera si me olvido de ti, Jerusalén? Que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, tras bajar del monte le siguió una gran multitud. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo ¡Señor! Si quieres hacerlo Tú puedes limpiarme Jesús extendió la mano y tocó al hombre Quiero hacerlo Le dijo Queda limpio Al instante quedó limpio de su lepra Y Jesús le dice No se lo digas a nadie Muéstrate al sacerdote Y presenta la ofrenda que Moisés prescribió Para que le sirva de testimonio Sellita a nadie Tal y te.. Esta forgot la renda fórum Endor Com Jesucristo Envolta Envolta Cuando sounds Para que el nac Quenza le sirva Es por liquid cron Lo agent Por Para que el fru Por